Y luego dijiste, a ver, pues ya estoy en la modelada, ¿qué estudio? Y dices, pues ingeniería en petróleo. A ver, espérame, yo estaba leyendo, lo juro que estaba leyendo la investigación y digo, no, aquí se equivocó mi equipo, aquí se equivocó, esto es otro invitado, ¿cómo que ingeniería en petróleo? Sí, o sea, iba como más comunicación social o algo así. Sí, ajá, o sea, eras como Batman, ¿no? Como millonario por el día y justiciero por la noche. Tú eras modelo por el día e ingeniero en petróleo por la noche, totalmente diferente. No, no sé qué estaba pensando yo, la verdad, no sé qué estaba pensando. ¿Qué te enseñan ahí? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? No sé, mira, no sé. Para empezar, no sé qué estaba pensando yo en ese momento. Pero sí, ¿qué crees? Llegué hasta como el quinto semestre. Luego, como que, pues ya sabemos, ¿no? Bueno, la universidad entró de paro, bla, 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 bla. Y justamente cuando eso pasó, pues fue que se me presentó la oportunidad de, oye, puedes trabajar en México de modelo con una agencia. Ok, claro, aquí te refieres como a todo el tema de Venezuela. Exacto, de cuando ya me vine. Exactamente, sí, sí. Porque, pues, bueno, es un secreto para nadie que Venezuela tuvo un tiempo en que, pues, la verdad, la situación estaba un poquito complicada. Y como yo estudiaba en una universidad pública, como pública autónoma, pues, o sea, no tiene nada que ver con el gobierno, pues entraba de paro, no sé qué, como que muchos conflictos, ¿sabes? Y literal, ya iba para casi un año de paro. Y yo sentía que no voy ni para adelante ni para atrás. Sí, o sea, no había clases, estabas trabajando, pero... Exacto, estoy. Lo que trabajaba no me alcanzaba, pero para nada. O sea, porque mi mamá decía, era como que aquí todas trabajamos y todas aportamos. Entonces yo decía, ¿pero qué estoy haciendo? Sí. Entonces se me presentó la oportunidad y mira que sí, un peso. A mí me prestaron el dinero para el pasaje porque, pues, yo no tenía dinero en Venezuela. O sea, yo tenía una, pues, digamos, clase media-baja, ¿no? Digámoslo así. Entonces me prestaron el dinero para el pasaje. Mi hermana tenía 100 dólares, eran sus ahorros. Ok. Y en ese entonces eso, mira, uff. En dólares, obviamente. En dólares, en Venezuela era un montón. Hace años 100 dólares era un montón. Y fue lo único que tenía y me dijo, mira, es lo único que tengo. Y yo averiguando los precios aquí, ¿sabes? Ah, ¿te los prestó tu hermana? Sí, los 100 dólares. Y el pasaje, pues, lo conseguí prestado por otra parte. Ah, ok, ya te lo dije. Ajá, entonces yo así como que, ¿qué voy a hacer? Y mi hermana, bueno, te lo doy, pues, no importa. Sabes que lo único que tengo es pues me lo paga. Y yo, sí, yo te lo voy a devolver, hermana, no te preocupes. Bueno, y lo hiciste, luego platicaremos. Sí, claro. Entonces, pues, nada, yo me vine literal así con poquito dinero. Y aterrizando, pues, aquí tenía conocidos y así. Y me dijeron, oye, ¿qué te conseguimos? Que tienes que irte a trabajar a un estadio. O sea, yo llegué a trabajar desde Cannes. Porque los pagos de Cannes salen mucho más rápidos que los pagos de modelo. Porque cuando trabajas como modelo, trabajas con marcas grandes. Entonces, las marcas grandes tienen su proceso de facturación. 90 días, date de alta. Exacto. Entonces, ya sí, mira, de aquí a 90 días no puedo pagar la renta. Entonces, yo decía, ¿cómo hago? No sé qué hacer. Entonces, pues, estaban las opciones de trabajar como decano, de hacer extras, ¿sabes? Por ahí sale una nariz. Mira, tengo una, ¿no? Por ahí sale mi nariz en un video de Joey Balvin. Imagínate yo pasando. ¿Ah, sí? Sí. Yo hacía de extras. Solo mi nariz se ve en el video. Es como aparición de... Me cortaron. De Friends, así de Joey. Esa, ahí estoy. Póngale pausa. Esa es mi nariz. Esa es mi nariz, miren. Entonces, esas cosas las pagaban más rápido. Trabajar de extra y de cánter a veces era así terminando. Y para mí era ayuda porque, pues, yo llegué sin dinero y necesitaba pagar cosas. Puedes pagar mi renta, pagar mi comida, todo. Ya después que ya tenía como mis ahorritos, ya podía dedicarme más como más a casting de modelos y así. No importaba que me pagaran cuando saliera la factura y todo eso.